La Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor del Ayuntamiento de Morelia, Irene Rivera García, aceptó que la Administración capitalina no tiene como prioridad hacer obras rurales porque no hay recurso que alcance ante la gran demanda. Por lo anterior, comentó la funcionaria que la ruta del Mezcal y la Trucha ha sido limitada en promocionarla y buscar alternativas de venta nacional, como es el caso de la promoción ante operadores de servicios turísticos. Sin embargo, paradójicamente, han dejado de lado las obras de infraestructura turística en las tenencias. Explicó la Secretaría que las estrategias es que los productores y comerciantes generen sus propios recursos para que ellos construyan las condiciones adecuadas para recibir al turismo. Es decir, el Ayuntamiento hace la promoción, aunque sabe que los turistas encontrarán caminos y carreteras deficientes, así como lugares sin servicios públicos, por ejemplo, restaurantes sin baños o sin agua. Al respecto, detalló Irene Rivera que en este año la Secretaría destinó el 20% del presupuesto a la zona rural. De ese capital, gran parte fue para obra de saneamiento y mejoramiento de caminos saca cosechas para beneficio de la agricultura. En lo que se refiere a la ruta del Mezcal y la Trucha, dijo Ireri que han estado al pendiente de las certificaciones de los ocho mezcaleros, quienes tienen de avance un 80% de trámites. Asimismo, han enfocado acciones en difusión con la finalidad de incrementar las ventas. Es por eso que el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor, realizará el 25, 26 y 27 de noviembre la tercera edición de la Feria del Mezcal, en la cual participarán las nueve binatas reconocidas del municipio, así como 87 productores de Michoacán, Tlaxcala, Jalisco, Guadalajara, Ciudad de México, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y Puebla. Cabe destacar que el evento se realizará por primera vez en la Casa de la Cultura y durante los tres días los morelianos y visitantes podrán comprar degustaciones de mezcal a 20 pesos, además de disfrutar del programa artístico preparado. Carla Yala, respuesta.